La relación y el conocimiento De estar siempre demostrando que yo soy el líder Lo hace de una manera muy natural Creo que tiene también un carácter y una persona más parecida con la mía O sea, cuando es necesario estar ahí delante Pero su presencia emana ese liderazgo para mí El corner, pelota aérea, le va a pegar Pérez Otra vez el equipo de León que sale a apretar desde arriba el disparo Y la primera grande Aguilar hace movimiento al primer palo Cuidado, el remate del asquero Contra remate Puede ser la del empate Se tarda Paraguay con una pelota mal controlada Remate de Cabaza Aguántame porque la tiene Fidel Martínez Fidel saca el disparo, Corona Corona con tremendo ataque Pero que bien Corona, mira que bien Corona Extraordinario Esa va para dentro Que reacción abajo Metiéndola Con Tabó dentro de la área Tabó sale Chuy Corona Perfetto Sale Chuy Corona A tiempo Puntual La cita Max Marina Subtitulado Puntual La 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 boots El El Students lag Cal je Los Viene servicio, a segundo palo, Franco Jara en el fildeo, control, el disparo y atrás José de Jesús Corona Llegó el Pachuca otra vez con Franco Jara Roja, 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 recortó, no, no, roja, atrás está Corona El es de Chivas del Guadalajara, el es de aquí Centro, y apareció Jesús Corona Valleó Gacho Murillo, vamos a ver, vamos a ver, esta puede ser, tiro Corona Le pegaron a Segar, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Qué buena, qué buena tapada de Corona Muy bien Corona, muy bien Corona Otra vez de pie No, bueno, bueno, es que la tajana es de abajo Va botando la pelota Esa duele, duele, es donde más te duele Eso duele, duele, duele al portero No hay Murillo Pero acá puede ser el 2 a 0 Llega al impacto Mi JISTSUN GISTUS Doctor GISTUS, aprendaselo bien GISTUS Son 5 letras Es mi GISTUS Está buena tajada, sin lugar a dudas No Y aquí viene la respuesta Precisamente con Martín Bravo Manda este servicio para Yadini El disparo, toque Así nada más buscaba concretar Aguanta al máximo El arquero posee Jesús Corona Es increíble Viene Jara dentro del área, Jara le va a pegar Excelente Corona Mandando a su costado, vendrá el tiro de esquina En punta de la izquierda, gran jugada de parte de Lozano Y después Jara Que entró sin ningún problema a la cancha Se le pega de izquierda como estamos viendo Y atacadón de Corona Va con todo, mete el centro Atención con esta, el remote La saca Millito En el nombre del padre, como no La termina sacando Dos partidos, partidos Salvando, ya vale la mano doctor De hecho él sabe que no va a llegar Y se, se queda aflata Ángelos y los recambios Llega el remate ¡Millito! ¡Cállese doctor! Llegó Martínez y saca Millito Armando la de Hugo Ahora entonces, bajo este tenor Muy bien lo de Martínez Y muy bueno lo de Hugo No, 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 no iba a ser el gol de su Apenas en los primeros instantes De este segundo tiempo Ahí está el intento de... Totalmente Pero como te sume nomás Acá está Benítez Ahí va Benítez Buena salida de Corona Sigue Corona Todavía Castillo El balón a la deriva El remate de Molina Corona Está impasable Impresionante Tiro Corona Corona, Corona ¿Qué pasa con Corona? Es impresionante lo que nos dice esta tarde Fueron cuatro 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 las intervenciones de Corona Y en las cuatro de máxima exigencia En las cuatro reacciones Corona Corona Se ha vestido de héroe En 37 minutos Tú, yo y Corona Eres la historia Maravilla La jugada importante El gran lance Profe Caso Quarto Quarto ¿Qué pasa con seguro? ¿Qué pasa con Tina? ¿Eso amozías? Sigue ¿Qué pasa conora? возду Que pasa ¿Qué pasa Espera ¿Qué pasa La manzana de Adán 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 La manzana de Adán